Es un placer recibirle en este tiempo de noticias, soy Giselle Rodríguez y le invito a acompañarme en este recorrido por la actualidad desde la Atenas de Cuba. Estamos viviendo la emisión correspondiente al 9 de noviembre del año 2023 y a continuación le presentamos nuestros titulares. Recorre Polanco sitios de interés económico y social. Turismo Polaco retoma sus viajes a Cuba por Varadero. Próximo a su puesta en marcha, Secadero de Granos en Colón. Y en este minuto le propongo acercarnos a algunos adelantos de nuestros segmentos habituales. Iniciemos precisamente con las deportivas y con muchísimas novedades que nos trae el comentarista Carlos Manuel Bernal. Buenas tardes y bienvenido. Saludos Giselle, efectivamente muy buenas tardes. Matanza se mantiene el invicto luego de dos victorias iniciales en la incipiente segunda liga élite del béisbol cubano. La ampliación más adelante en los deportes para hoy noticias. Para conocer cómo se comportan las variables meteorológicas, aquí está ya Marisma Millares. Buenas tardes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Para mañana tendremos cielos con poca nubosidad, escasas lluvias y temperaturas agradables. Sobre estas y otras variables meteorológicas estaremos ampliando más adelante. Mantenga la sintonía. La periodista Blanca Bonasheya Rodríguez presenta hoy nuestro segmento cultural y ya se encuentra también en el estudio. Bienvenida. Sí, efectivamente colega, las buenas tardes para ti y para todos los amigos televidentes. Hoy en nuestro espacio para la información cultural estaremos ampliando acerca de la entrega del Premio Nacional de Poesía José Jacinto Milanés y el programa de participación de teatro Las Estaciones durante el Festival de Teatro de La Habana. Y ya estamos listos para este recorrido por la información. Acompáñame. Ampliamos nuestros titulares. El miembro del secretariado del Comité Central y jefe del Departamento Ideológico, Rogelio Polanco Fuentes, desarrolla un amplio programa de visita a varios municipios de la provincia de Matanzas. Sobre el recorrido por Cárdenas, ampliamos en el siguiente reporte. El seopónico se ha convertido en uno de los objetivos principales del municipio de Cárdenas en el afán de asegurar mayor producción de hortalizas, vegetales y viandas. Todo lo que allí se hace para lograr este propósito fue comprobado por el miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe de su departamento ideológico, Rogelio Polanco Fuentes. Las autoridades del territorio explicaron al dirigente las transformaciones que en el presente año se han realizado en el gigantesco organopónico, entre ellas la recuperación de la mayoría de los canteros y el restablecimiento del riego. La miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en la provincia de Matanzas, Suseli Morfa González, destacó la participación de los colectivos laborales en jornadas voluntarias con las que se ayuda a las mejoras de canteros y la siembra en organismos. El intendente del municipio, Lázaro Sáenz Navarro, explicó sobre las proyecciones de desarrollo de la instalación en la que se prevé la construcción de casas de tapado y una pequeña laguna para la crea de clarias, acciones que tendrán un respaldo con la entrada de fuerzas del Ejército Juvenil del Trabajo, pues se construye en el área un pequeño campamento. Ahora, recuperar esos espacios, recuperar esas tierras, recuperar fuerzas que podamos movilizar sistemáticamente para lograr esas producciones, se convierte en la principal tarea. Nosotros tenemos, como ha dicho nuestro primer secretario, el presidente de la República, lograr importar menos alimentos, producirlos aquí en el país y al final garantizar lo que hemos estado planteando, soberanía alimentaria. El Círculo Infantil Pequeños Guerrilleritos de Cuandán fue el segundo sitio visitado por Polanco Fuentes en su recorrido por el territorio de Cárdenas, institución educacional que recibió una reparación capital que posibilitó junto a las mejoras constructivas un incremento de la matrícula. En la Dominica, Monumento Nacional, el miembro del Secretariado del Comité Central constató el esfuerzo realizado para rescatar el centenario inmueble que constituye orgullo para los cartenenses al ser este el sitio donde por vez primera se enarboló la bandera de la Estrella Solitaria. El recorrido incluyó la visita al Centro de Atención a Personas con Conducta de Ambulante, instalación asistencial única de su tipo en un municipio del país. La unidad empresarial de base, José Antonio Echeverría, fue el último sitio visitado por el jefe del Departamento Ideológico del Comité Central, Rogelio Polanco Fuentes. En este centro perteneciente al Grupo Tecnoazúcar, el visitante fue informado de las transformaciones que se acometen para rescatar espacios patrimoniales, así como ampliar áreas productivas y de servicios, muchas de las cuales se integrarán a proyectos vinculados con el turismo. El turismo polaco regresa una vez más a Cuba por el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero para disfrutar de la cartera de servicios que ofrece la Agencia de Viajes Cubana Can en la temporada de alza turística. Veamos detalles a continuación. Con 288 pasajeros procedentes de Polonia, el país europeo conecta nuevamente con el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero a través de la aerolínea española Plus Ultra y el turoperador Rainbow Tour. Es un turoperador muy confiable, muy serio y que trabaja con mucha dedicación el destino a Cuba. Todos los años lo tenemos con nosotros, de temporada de invierno, de noviembre a marzo, con dos vuelos semanales, comienzan ahora con un vuelo, como otros años han ocurrido, comienzan con un vuelo y después, según va avanzando la temporada, se incorporan dos y así termina la temporada. Los vuelos se retoman en el contexto de la temporada de alza turística en Cuba, con una frecuencia semanal en un primer momento y en enero prevén el incremento de las operaciones desde Varsovia. Inicialmente comenzaría hoy con una frecuencia semanal hasta el 8 de enero, todos los miércoles, con la ruta Katowaj-Varadero, arribando 9 y 10 de la noche, con la salida 11 y 10 de la noche, para luego, a partir del día 15 de enero, comenzaría entonces la ruta Varsovia-Varadero, arribando a las 2 y media de la tarde, con la salida 4 y media de la tarde. El mercado polaco, que no realizaba visitas a Cuba por Varadero desde marzo de 2023, se suma a Canadá, Alemania y Rusia como los principales clientes del destino Cuba en la presente temporada. El recibimiento estuvo marcado por la música tradicional cubana, lo que distingue el trabajo realizado por las autoridades del turismo, para priorizar dentro de la cartera de servicios, la cultura y la gastronomía autóctona de la isla. Raybontur adelantó sus vuelos a Varadero en este invierno, con un 99% de sus ocupaciones cubiertas. Este resultado ratifica que el destino Cuba se mantiene en la preferencia de los vacacionistas, que cada año apuestan por la estancia y descanso seguro desde el balneario de Varadero. Blanca Bonachea Rodríguez, Sistema Informativo. Productores de arroz de los municipios Los Arabos, Martí y Colón, podrán contar con los servicios de un nuevo secadero de granos en este último territorio. La unidad empresarial de base Santa Gertrudis, con su puesta en marcha, procesará más de 30 toneladas diarias a partir de la capacidad instalada. La unidad empresarial de base de secaderos de granos Santa Gertrudis, del municipio de Colón, es una inversión de la empresa agroindustrial de granos Matanzas, diseñada para prestar servicios en la zona norte de la provincia, y se acerca a su puesta en marcha después de nueve años de iniciada su ejecución. Nos encontramos en una planta de 37 toneladas diarias de secado de granos, que se encuentra al 92% en la parte tecnológica y al 86% en la parte civil. El objeto social principal es el secado de granos, principalmente arroz, ya que estamos enclavados dentro de un macizo productivo arrozero, y también tenemos la oportunidad de secado de frijol, soya, maíz. Trece plantas como estas existen en el país, diseñadas para el uso de combustibles alternativos. Es una planta de tecnología china que viene dentro del sistema, dentro del proceso, un horno dual que nos permite secar con cáscara de arroz o otros materiales como alternativa al uso del combustible. Las potencialidades de la zona en el cultivo de arroz de productores de martilos, arabos y colón garantizan la materia prima para el funcionamiento de la planta. 31 formas productivas en la región, de ellas 29 se dedican a, tienen productores arroceros. De esos son 86 productores arroceros que tenemos asociados y que producen esta materia prima para esta planta. En este mismo sitio existía el llamado secadero viejo Santa Gertrudis, el que mantiene el mismo nombre, pero con una tecnología renovada, con posibilidades de generar empleos y contribuir a mejorar la vida de los pobladores de esta comunidad. En Colón, Iris Quintero Zulueta, Sistema Informativo. Saludos reiterados, muy buenas tardes, momento de la información deportiva en Hoy Noticias. El equipo de Matanzas logró su segunda victoria en la incipiente segunda liga élite del béisbol cubano al dominar a las avispas de Santiago de Cuba en sus predios del estadio Guillermo Moncada con un cerrado marcador de 6 carreras por 5. Por los cocodrilos de Matanzas, resaltó el aporte ofensivo del ex Grandes Ligas Avileño, Rusney Castillo, quien batió de 4-3 con un tubay y también par de remolques. Resaltaron a la obra de la ofensiva Yariel Duque y el refuerzo Luis Ángel Sánchez, protagonistas de las dos últimas carreras de este partido que le dieron la victoria al conjunto de Matanzas. Sobre salir dentro de esta ofensiva también los 11 indiscutibles de la tanda Ayumurina, además de los 14 en un partido muy peleado que protagonizaron las avispas de Santiago de Cuba. Luego de esta victoria, Matanzas se mantiene en la cima de la incipiente liga élite del béisbol cubano tras dos sonrisas iniciales. Hoy, desde las 6.30 minutos de la tarde, ambos equipos se miden nuevamente, en el caso de Matanzas por alcanzar su tercera victoria al hilo, y en el caso de Santiago de Cuba por rayar por primera vez la tarjeta en esta liga élite del béisbol cubano. Y cambiando de tema, los días 17, 18 y 19 de noviembre, desde la península de Icacos se celebrará un festival aerodeportivo con la participación de cuatro escuderías pertenecientes y también patrocinadoras del Club de Aviación de Cuba. Según confirmó su presidente René Hernández en conferencia de prensa, el héroe de la República de Cuba, confirmó que pretende ser un festival para la familia de este municipio y también de Matanzas, puesto que se efectuarán actividades colaterales que incluyen gastronomía, recreación y también deporte. Si usted es fanático de las alturas y también de la adrenalina, sin duda tenga actualizado con lo más novedoso del mundo de los deportes. Cerramos nuestra información deportiva para hoy noticias. Que tenga usted muy buena tarde. Muchísimas gracias, Carlos. En el Hospital Faustino Pérez de Matanzas perfeccionan los servicios asistenciales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Veamos más detalles en el siguiente reporte. El Servicio de Cirugía General del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Comandante Faustino Pérez de Matanzas asume desde 2015 la cirugía torácica videoasistida como uno de los procedimientos quirúrgicos más novedosos del Centro Asistencial y para la Medicina Cubana. En 2018 incorporan a esta práctica las patologías asociadas al cáncer, lo que permite que hasta la fecha se hayan asistido cerca de 250 pacientes con este procedimiento. Esta cirugía consiste en abordar el tora, es decir, todas aquellas enfermedades pleuropulmonares y mediastinales, por una pequeña incisión, con todos los beneficios que puede tener la cirugía de mínimo acceso, ya sea en la parte de cirugía general, pero en la cirugía torácica es muy importante, ya que hemos logrado evitar estas grandes incisiones torácicas donde el paciente se sentía con mucha molestia y la recuperación, por supuesto, era de muchos más días. Llevamos más o menos un promedio de ocho años ya realizando ininterrumpidamente este tipo de cirugía. Como garantía de la calidad y continuidad del servicio, el Hospital Matancero apuesta también por estimular desde la preparación docente la vocación de los jóvenes hacia esta especialidad. Asumir una formación en el servicio de cirugía general, dado los tiempos actuales que son bien severos, requiere mucho sacrificio, muchas horas de dedicación, incluso fuera del horario laboral para poder adquirir las habilidades necesarias dentro y fuera del salón. Con el calificativo de excelencia nacional, la sala de geriatría del Faustino Pérez trasciende como otro de los servicios priorizados. El equipo multidisciplinario que lo integra impulsa la atención a los ancianos desventajados sociales y aseguran el seguimiento de sus cuidados desde el área de salud o casas de abuelos. A nuestros ancianos hoy se les respeta su dieta, su alimentación, se nutren. Y el hospital, básicamente nuestro hospital, tiene un programa destinado y una intención dada hacia estos pacientes que hoy, como decimos, están en estado de necesidad, sobre todo social. Muchos de ellos, biomédicas, no tienen nada y todo lo que está afectando es lo social. Es ese anciano solo que se deprime, que se aísla y que nosotros lo rescatamos de la calle, es el deambulante y que nosotros entonces se rescata por el sistema de SIUM, que también funciona muy bien con estos pacientes y siempre hay una respuesta adecuada, tanto por parte de la dirección del hospital como por la parte de la dirección provincial de San Luis. Como otro de los logros del centro asistencial, trasciende la reparación constructiva de la terapia intensiva que aumenta las posibilidades de ofrecer un servicio de calidad a los pacientes graves y críticos en la provincia. A pesar de las limitaciones de recursos, en el Hospital Faustino Pérez de Matanzas se prioriza la atención de calidad y la preparación del personal de trabajo. Blanca Bonachea Rodríguez, Sistema Informativo. El evento regional América Accesible 2023 para socializar sobre el manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones se desarrolla en Varadero. Este encuentro promueve la inclusión digital y el empoderamiento de todas las personas, independientemente de su edad, género, capacidad o ubicación geográfica. Cuenta con el auspicio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Ministerio de Comunicaciones de Cuba. Precisamente este año, la Unión Internacional de Telecomunicaciones celebra el décimo aniversario de América Accesible, principal plataforma regional de la entidad enfocada en el tema de la accesibilidad a las TICs o nuevas tecnologías, como también se le conoce. El evento regional América Accesible 2023 se extiende hasta el 10 de noviembre venidero. Cuenta además entre sus espacios con uno destinado a la interpretación del lenguaje de señas local y brinda una oportunidad de capacitación en accesibilidad de las TICs en aras de que el continente prosiga su desarrollo en este ámbito. Saludos y bienvenidos a la información meteorológica. Las altas presiones ejercen su influencia sobre nuestro territorio, propiciando condiciones de tiempo estable. Nuestra área de pronósticos ha permanecido hoy con cielos con poca nubosidad, incrementándose a parcialmente nublado en horas de la tarde, principalmente en zonas de la costa norte. Para mañana, se pronostican cielos con poca nubosidad hasta el final de la mañana en que estará parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas en la próxima madrugada estarán entre 17 y 18 grados Celsius hacia el interior y sur de la provincia, superiores en zonas de la costa norte. En horas de la tarde, tendremos cielos parcialmente nublados con escasas lluvias. El día será agradablemente cálido con temperaturas máximas entre 27 y hasta 30 grados Celsius. Pueden ser superiores en algunas localidades del interior. Los vientos serán variables y débiles en horas de la mañana y en la tarde. Soplarán del nordeste con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Con este régimen de vientos, tendremos mar tranquilo en ambos litorales matanceros, incrementándose a poco oleaje en toda la costa norte en horas de la tarde. Para los próximos tres días, muy poca variación en las condiciones del tiempo. Tendremos cielos con poca nubosidad y en la tarde estará parcialmente nublado con escasas lluvias. Las temperaturas extremas, con muy poca variación, tendremos mínimas en la madrugada entre 20 y 23 grados Celsius y máximas en horas de la tarde entre 27 y hasta 32 grados Celsius el último día del plazo. En cuanto a los datos astronómicos, la salida del sol será a las 6 y 35 de la mañana y la apuesta a las 5 y 42 de la tarde. La luna continúa transitando por la fase de cuarto menguante. En resumen, mis amigos, para mañana tendremos otro día agradable con escasas lluvias. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Me despido deseándoles un feliz día y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias, Marisma. Te esperamos mañana con más detalles. Y el Centro de Convenciones Plaza América acoge la celebración de la 22ª Reunión Nacional de Personas con VIH. Detalles a continuación. Con las palabras del Máster en Ciencias Joire Ferrer Zabigne, Coordinador Nacional de la Red Cuba Más, quedó inaugurada la 22ª Reunión Nacional de Personas con VIH y el 12º Encuentro de Mujeres Seropositivas con sede en el Centro de Convenciones Plaza América de Varadero. Reconoce los espacios que todavía podemos y tienen lugar para ir erosionando esas barreras relacionadas con vulneración de derechos, estigmas, en relación del género, la identidad de género. O sea, que lo que vemos sobre todo y venimos a este espacio con avances. Unos cuantos puntos yo creo que a resaltar y como quiera que sea, también discutiremos dónde están nuestros desafíos, nuestras brechas para seguir. La cita contó con la presencia del Dr. Francisco Durán García, Director Nacional de Epidemiología, y otros representantes del Ministerio de Salud Pública de Cuba. La jornada incluyó conferencias y paneles sobre la actualización del Plan Estratégico Nacional 2024-2028 y el comportamiento de las infecciones de transmisión sexual y su impacto en la comunidad de personas con VIH. Hacer énfasis en la adherencia terapéutica. ¿Para qué? Para poder cumplir con las metas de desarrollo del milenio, donde se dice que el 95% de las personas conozcan su diagnóstico, el 95% está entratada y el 95% tenga su presión viral de VIH para así también aportar a la prevención de la enfermedad, porque se dice que una persona no detectable es una persona que no transmite. Vengo representando a la mujer cubana en todo ámbito del trabajo en la epidemia con VIH, tanto con la red de mujeres viviendo con VIH en Cuba, la red latinoamericana de mujeres viviendo con VIH del movimiento latinoamericano y la red internacional de mujeres ICW latina. El evento sesionará hasta el próximo 11 de noviembre y contempla el trabajo en comisiones para socializar y aportar experiencias que permitan fortalecer la atención y cuidados a las personas con VIH. Eliana Tawas Merino, Sistema Informativo. Las buenas tardes y la bienvenida para toda la teleaudiencia. Comenzamos con las informaciones culturales. El joven escritor y periodista Brian Pablo G. Leonar resultó ganador del Premio Nacional de Poesía José Jacinto Milanés que anualmente otorga la sección de literatura de la UNIAC Matancera. El jurado del Premio Nacional de Poesía José Jacinto Milanés decidió ganador al poemario Casa junto a la vía del tren del joven escritor y periodista Brian Pablo González Leonar quien con gran emoción agradeció el galardón. Se entregaron además cuatro becas de creación Juan Francisco Manzano seleccionadas dentro de los 49 proyectos presentados este año. Dichas becas recayeron en Voces en la Arqueología Femenina Cubana Ensayo de Silvia Teresita Hernández Godoy El Oso Negro de Lima y otras crónicas de la poetisa Laura Ruiz Montes Diatriba del Poeta de Mae Roque y Los Caminos del Siglo La Zona Marítima y Terrestre de Matanzas 1901 al 21 Ensayo de Raisa Olivera Durante la clausura del evento Alfredo Saldívar director de la editorial Matanzas entregó el sello por los 45 años de esa entidad a destacados creadores y escritores de su catálogo y también presentó el libro ganador del pasado año titulado Canción Invernal de las Gruyas Blancas de Luis Manuel Pérez Boitel A la premiación asistieron el director provincial de Cultura Joel Marrero Efraín Pérez Izquierdo director del Centro Provincial del Libro y el presidente de la UNIAC José Manuel Espino quien destacó la importancia de este evento sobre todo en el aniversario 160 de la muerte de José Jacinto y por ser ganador un joven matancero cuestión que no sucedía desde hace más de una década Ana Valdés Portillo Sistema Informativo El colectivo de Teatro de las Estaciones asistirá al XX Festival de Teatro de la Habana del 11 al 19 de noviembre con la obra Carnaval su último estreno presentado en septiembre durante una gira por Francia y Suecia Nuevamente Teatro de las Estaciones fue invitado al Festival de Teatro de la Habana en su XX edición dedicada al destacadísimo autor, director y pensador Sergio Corrieri en su cumpleaños 85 En el año 99 Teatro de las Estaciones ha estado presente en la capital en este festival que reúne a muchas compañías del mundo y por supuesto en la selección de la nación y realmente en la sección de Teatro para Niños es importante estar es importante compartir lo que uno ha hecho más reciente y dentro más reciente está Carnaval o sea, hicimos este año Flores de Carolina con Juli en marzo y en julio Carnaval que es una fantasía de amor para actores y figuras en tiempos de soledad fue muy lindo hacerlo en Francia en Suecia aquí en Matanzas y ahora en la sede de Teatro de la Proba en Carlos III hacerla sábado 11 domingo 12 a las 11 de la mañana y compartirla porque hace rato que en La Habana no trabajábamos pero para eso son los festivales para volver confrontar dialogar y promover el trabajo de uno que se completa esta vez con una exposición se llama Unaísla llamada Armando en la sala Uber de Blanc en el segundo piso que es el tributo a los 60 años del piñón nacional y por supuesto a ese maestro inolvidable que siempre será Armando Morales La obra Carnaval está llena de recursos no convencionales que muestran la base fundamental del arte teatral comunicar por encima de la palabra o el gesto Rubén Darío explicó además que María Laura Germán actriz de su colectivo también fue invitada con su nuevo proyecto Es un proyecto que recién comienza es un proyecto que estrenó I Want que es nuestra primera obra en enero de este año de 2023 precisamente imagina cuánta felicidad y cuánto orgullo para nosotros tener la posibilidad de ser parte del Festival Internacional de Teatro de La Habana Es una obra que está destinada sobre todo al público joven y adolescente debido a una preocupación que tengo como creadora sobre los espacios de silencio a los que se enfrenta esta generación esta nueva generación provocada por el acceso a internet desmedido por rupturas familiares por diferentes situaciones que a veces se nos van de las manos Sin dudas las estaciones es un colectivo con grandes perspectivas que a pesar de la renovación de su personal logra mantenerse a la vanguardia de las artes escénicas en Cuba Ana Valdés Portillo Sistema Informativo Con esta información finalizan las notas culturales Tenga usted feliz jornada La industria láctea en Matanzas tiene muy limitadas sus producciones debido al insuficiente acopio de la leche sectores priorizados reciben a diario la leche en la bodega gracias a la estrategia de entrega directa que se lleva a cabo en la provincia El decreciente acopio de la leche ha impactado en las producciones de la industria láctea matancera la cual promedió al cierre del mes de octubre unos 45.000 litros diarios Al vernos limitados con la entrega de la leche que no hay un buen cumplimiento del plan de entrega muchas producciones se ven limitadas Los limitados volúmenes de leche en polvo se priorizan para la mezcla fortificada que reciben los niños de 0 a 6 meses mientras que el resto de los consumidores que comprende la canasta familiar reciben el alimento desde la estrategia de cruzamiento implementada en la provincia ¿En qué consiste la entrega directa? La entrega directa es la leche cruda que se recoge del campo que tanto en los carros que se acopian por la fábrica como la distribución directa de los productores se lleva a las bodegas y se distribuye para la población en ese caso están los municipios de Unión de Reyes Limonar Pedro Betancur Ovellano Perico Calimete Arau Martí El Lácteo Gardenense tiene en su encargo el abastecimiento a los copelias de Matanzas y Cárdenas 9.000 galones resultan insuficientes ante la demanda de las heladerías por lo que urgen propuestas que encadenen actores económicos para la prestación de estos servicios La industria alimentaria cubana transita por el deterioro de sus procesos y la carencia de materias primas no obstante se priorizan producciones cuyo destino es el consumo social las embarazadas y los niños De esta manera nos despedimos por hoy en nombre del equipo que me acompaña le invito a que regrese mañana y por supuesto hasta entonces le deseamos muy buenas tardes Música Música